En el año 1985, la Fundación Barrié publicó mi tesis doctoral sobre castillos y fortificaciones de Galicia. Mi interés por la arquitectura militar antigua de Galicia se remonta a 1976, cuando me encargaron la restauración del castillo de Finisterre Años después, proyecté la reconstrucción casi total del castillo de Cedeira, así como alguna otra intervención puntual para el castillo de San Antón, en la columna. Aquellos encargos me obligaron a profundizar en el tema que ahora presento en este documental. En el siglo XVI se produjo en la costa gallega un intenso periodo de ataques y saqueos navales a las comarcas costeras y a las villas marineras. Incursiones de piratería, como los varios ataques del inglés Harry Pye, a Finisterre, llevándose las campanas de la iglesia de Dullo para fundir cañones. Siete veleros franceses atacaron también Finisterre en 1552. Los desembarcos contra esta ciudad, Kuxia, Unemiña, continuaron en el siglo XVII. Piratas turcos y argelinos llegaron hasta Noya, Riancho, Vigo y Finisterre. Estos barcos africanos llevaron cautiva a la población de Cangas en 1617. También Corcubión fue atacada por corsarios franceses en 1656, continuando de forma incesante las incursiones hasta el siglo XVIII, lo que hizo insostenible la situación expuesta de las rías y poblaciones de la Costa de la Muerte. En el año 1744, el capitán general de Galicia avisó a la villa de Muros, en la costa de Finisterre, que repararan las murallas y defensas para poder repeler los constantes ataques de que era objeto. Tenía un fuerte en el puerto, donde hoy se encuentra la plaza del ayuntamiento, con capacidad para 16 cañones, que había construido el Marqués de Cerralbo en el siglo XVI. En el siglo XIX sufrió los dos más violentos ataques, uno naval por buques ingleses que bombardearon la ciudad en 1805 y el otro con la entrada de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, donde incendiaron y destruyeron el fuerte. Sus restos, se aprovecharon para la construcción del muelle. De la Baja Edad Media, se conserva en esta costa el castillo de Vimienzo, fortificación cargada de historia. La actual fortificación es del siglo XV, perteneciente a la familia de los Moscoso, que protagonizaron un episodio sonado cuando secuestraron al arzobispo Alonso de Fonseca y lo enjaularon en este castillo durante más de dos años. Luego, durante la Guerra Irmandiña, la población se sublevó contra los señores feudales, asaltándolo en 1467. Los condes de Altamira volvieron a ocupar el castillo, que tras su reconstrucción fue administrado por sus representantes para recaudar impuestos hasta el siglo XX, en que pasó a la administración pública. Hasta el siglo XVIII, el nuevo cuerpo de ingenieros militares no acometió la instalación de auténticos fortines o castillos en la Costa de la Muerte, con la dotación necesaria de armamento personal y provisiones. El ingeniero Francisco Llobet realizó el proyecto general de la red de castillos para las defensas de las rías de Corcubión, Finisterre y Camariñas-Muxia, entre 1753 y 1755, aunque varios no se realizaron. El modelo del castillo del Soberano en la localidad de Camariñas responde al típico fortín con una batería curvada para 17 cañones, una nave interior para la tropa, con polvorín incorporado y muro posterior para la fusilería de 120 metros de largo, con forma de triple baluarte hacia tierra. El castillo lo concluyó el ingeniero Miguel Marín hacia 1754. Después de haber sido ocupada por los franceses que la abandonaron en marzo de 1809, y ya en desuso en el siglo XX, se utilizaron los sillares de esta fortificación para construir el muelle, dejando descarnado el esqueleto de mampostería. Para la ría de Corcubión, Llobet proyectó la construcción de cuatro castillos sobre los salientes costeros de los municipios de Cé y Corcubión. En Cé solo se llevó a cabo el castillo del Príncipe, en el lugar de Ameisenda, cruzando su fuego artillero con el castillo de Corcubión. Entre ambos cerraban el acceso a las playas del interior, un lugar de frecuentes desembarcos de saqueo. Pero poco pudo hacer cuando las dos ciudades fueron ocupadas por las fuerzas francesas en abril de 1809. A su marcha, el edificio quedó arruinado. El castillo del Príncipe, llamado así en referencia al futuro Carlos IV, es el más singular de todos, ya que la batería artillera consta de gruesos espaldones para defender a los artilleros del fuego lateral. Se debe esta novedad a la presencia en la ría, dirigiendo las obras, del ingeniero francés Carlos Lemur, en 1756. Cuando llegaron los primeros ingenieros militares a Galicia en el siglo XVIII, se empiezan a construir los castillos costeros de estas rías, entre ellos el de Corcubión, hacia 1740, proyectados por los ingenieros de las obras del Arsenal de Ferrol. Con el plan del ingeniero Llobet para la defensa de las rías, en 1750 se retomaron las obras del Castillo del Cardenal, cerca de esta villa. Se había previsto una segunda fortificación en la zona que no llegó a construirse. Pertenece al mismo modelo que el resto de la serie, con una batería de 17 troneras sobre una plataforma poligonal, con la nave para la residencia de la tropa y el muro hacia tierra con aspilleras para fusiles, formado por tres baluartes. Su vida fue violenta durante la Guerra de la Independencia, en que las tropas francesas lo tomaron, reduciendo a los defensores. Cuando Corcubión fue incendiada, la población huyó o se embarcó en lanchas. En Finisterre, además de su muralla, se levantó el Castillo o Fuerte de San Carlos, sobre una elevación en la Ensenada del Puerto, un lugar estratégico para la defensa de la villa. La obra pertenece a mediados del siglo XVIII, cuando lo proyectaron los ingenieros Carlos Lemur y Antonio Echard. La forma irregular de su planta se adapta a la alta plataforma de la roca, con las troneras de artillería orientadas en tres direcciones, hacia el Cabo de Finisterre, hacia el centro de la Ría y hacia el puerto. Los franceses destruyeron este castillo en la invasión de abril de 1809. Permaneció en ruinas hasta que se construyó una nueva nave en su interior con un saliente voladizo de ventanales. La definitiva restauración se realizó en el año 1977, cuando el Instituto Social de la Marina lo convirtió en hogar del marinero. En la actualidad se ha convertido en el Museo en el Mar de la Pisa. El Mar de la Pisa.